¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí a charlar tranquilamente y a enseñaros y a explicaros todos los significados, un poco de historia, de cómo he terminado con tanta tinta en mi piel Hoy vamos a hacer una actualización del vídeo de mis tatuajes y va a ser el de mis tatuajes 2018 porque como bien sabréis si estáis siguiendo el Christmas Hack Hace nada, apenas 9 días me hice un tatuaje, el último del año, I promise Así que partiendo de aquí y de que el último vídeo que os hice sobre mis tatuajes específico en plan el tag de los tatuajes o explicándoos mis tatuajes es del 2015, ha llovido mucho desde entonces, ha caído mucha más tinta en la piel de Cris Así que voy a sentarme hoy a charlar y hacer una súper hiper mega recapitulación de todos los tatuajes que llevo porque ahora mismo llevo 19 Y nada, voy a explicaros un poco la historia, qué significan para mí etcétera, etcétera, etcétera Ya sabéis cómo van este tipo de vídeos Antes de comenzar con el vídeo me gustaría pediros un poco de respeto Sé que la gran mayoría aquí somos todos muy respetuosos con todos pero bueno, cada uno tiene sus preferencias, sus gustos y cada uno hace con su cuerpo y con su piel en este caso lo que le da la real gana Por lo tanto, si mis tatuajes no te gustan pues, I'm so sorry Son míos, no tienen por qué gustarte Y si te gustan, pues chapo, perfecto A lo que quiero llegar con esto es que vayamos a evitar un poco el hate gratuito de dejar comentarios que luego me la van a sudar porque es que me va a dar bastante igual lo que os parezcan o no os parezcan mis tatuajes porque yo me los hago de mí para mí Esto ya os lo contaré ahora porque tiene mucho que ver también con las posiciones Pero que sí que es verdad que en los otros vídeos que tengo de tatuajes a veces hay comentarios que son en plan Muy bien, gracias por el odio gratuito pero es como un... Pues vale, estupendo Simplemente esto, hay gente a la que le gustan los tatuajes gente a la que no le gustan gente que respeta que la gente se haga tatuajes gente que no los respeta pero bueno, ya no lo digo solo por mí ya sé que vosotros mis cookies me queréis con tatuajes o sin tatuajes ya sé que esto ya viene conmigo pero que hay que aprender a respetar a la gente y que la gente tiene derecho a hacerse con su cuerpo y su piel lo que le dé la real gana igual que nos teñimos el pelo o nos hacemos un piercing pues nos hacemos un tatuaje ¿Qué más da? Pero voy a dejaros de dar la brasa y vamos a empezar con los tatuajes que si no, no terminamos Ay, Dios mío, qué feels me van a entrar en este vídeo porque voy a hacer un throwback importante Primero de todo, deciros que la primera vez que me tatué tenía 21 años y yo de toda la vida que quería hacerme un tatuaje pero tengo un miedo, pánico, fobia horrible a las agujas entonces yo sabía que por mucho que me gustaran las tatuajes que no, que no iba a hacerme uno porque no tenía narices de afrontar ese miedo Total, a lo 21 me hice el primero y el primero que me hice fue este de aquí que son los pajaritos y con este primer tatuaje empezó mi obsesión por los tatuajes porque es que ahora ya os he dicho, ya llevo 19 Este tatuaje fue muy importante para mí y tiene un significado muy importante para mí aparte de ser el primero el que, digamos, el que con el que empecé con el que afronté y superé el miedo al menos a las agujas de los tatuajes los análisis me cuestan menos pero ahí sigo debatiéndome Este es un típico tatuaje cookie de chica muy Pinterest y todo lo que tú quieras pero, bueno, significa el vuelo de un pájaro en plan la evolución veréis que tengo varios tatuajes que giran en torno a la misma temática a la superación personal a la libertad a la expresión personal a la evolución a la transformación porque es una cosa que va mucho conmigo misma y que a lo largo de mi vida pues me ha acompañado durante muchos años entonces veréis que hay varios de estos tatuajes que resuenan con todo este tema y este marcó en plan el inicio de una etapa de esto de afrontar miedos y demás entonces, el siguiente que me hice fue este de aquí que lo tengo en la parte interior de la muñeca que es el de Free que es Libertad en una tipografía así un poco rollo élfica que lo tengo aquí para verlo siempre esto es una de las cosas que os decía que yo los tatuajes me los hago de mí para mí la gran mayoría o sea, sí que es verdad que tienen un factor estético importante porque para mí me parecen preciosos todos mis tatuajes pero si os fijáis sobre todo en la parte de los brazos no llevo tatuajes puestos para que se vea bien cuando estás en la posición natural sino que los llevo puestos para vermelos yo ahora no sé si me estoy explicando luego con el resto de tatuajes me los voy explicando pero bueno que básicamente yo los tatuajes me los hago para mí para mí significan mucho son como sellos, marcas en mi piel marcan etapas, marcan momentos o simplemente las palabras o las cosas que me tatúo tienen un significado por sí mismas y me afectan y me ayudan me tatué la palabra esta que es libertad para recortarme a mí misma pues esto que tenía derecho a escoger y que tenía derecho a ser libre después de este como podéis ver empezamos con los chiquitines porque una va cogiendo el gustillo y va perdiendo el miedito con los tatuajes empezando con cosas pequeñas el siguiente que me hice fue este de aquí que es un corazón de claves de fam obviamente es por la música porque yo canto pero este sí que tiene una colocación bastante, bueno, pensada tampoco pensada, ¿no? pero en la posición natural que os digo el brazo va hacia abajo, ¿no? entonces se ve como del revés ¿qué pasa? que este me lo hice expresamente para que cuando cojo el micrófono se vea porque soy gestora y entonces cojo el micrófono a la derecha entonces cuando estoy cantando pues esto es en plan mi amor por la música ya, ahí las cursiladas de Cris después de este llegó el lobito que el lobito es este que tengo también aquí en la parte interior de la muñeca verde del brazo derecho este lobito me lo he hecho por todos y cada uno de los perros que he tenido que tengo y que tendré simbolizan pues eso los perros en general porque los perros siempre han sido gran parte de mi vida he vivido muy pocos meses en toda mi vida sin perro y sé que seré incapaz incapaz de sobrevivir yo sin perro el resto de mi vida porque son compañeros de viaje que sé que voy a tener siempre en mi vida entonces bueno de ahí que me tatuara el lobito que son primo hermano con los perros pero bueno que simboliza eso pues todos los perros que he tenido y que tendré y los especiales que son para mí el siguiente tatuaje sería este de aquí que lo veis mucho sobre todo en los vídeos del bullet journal porque obviamente está en mi mano derecha soy diestra aparece siempre que hago algo con las manos es este de aquí que es una flecha partida que este también tiene un señor significado porque bueno a mí las flechas en plan estéticamente me parecen bonitas y me gustan el tema está en que esta está partida porque en mi esto ya os digo es mi significado esto es que cuando tú tienes que lanzar una flecha esto es que además estoy explicando las cosas igual que el vídeo de antes pero bueno cuando tienes que lanzar una flecha la flecha recorre un espacio hacia detrás para luego coger coger en plan para propulsarse hacia adelante ¿no? vale pues eso es como el aprender un poco de tu pasado para poder seguir hacia adelante e ir más adelante eso sería la primera parte del significado luego el hecho de que esté partida simboliza que por muchos obstáculos o muchas barreras que tengas que siempre tienes que seguir apuntando a tu objetivo y dirigirte a tu objetivo en plan tener tus objetivos tus sueños claros e ir a por ellos a pesar de todo lo que te pase por el camino ese sería el resultado de esta chiquitina que además me lo hice en la mano para verlo y para tener esa es un recordatorio constante de esto y es ya os digo yo muchos de mis tatuajes son terapéuticos para mí que sé que eso también es algo que a mucha gente le pasa que nos hacemos tatuajes en momentos muy concretos de nuestra vida para marcar el cierre de una etapa o para marcar el nuevo inicio de otra o para ayudarnos a sobrepasar ciertos momentos o simplemente porque no os gustan bueno iréis viendo que yo tengo varios de estos el siguiente tatuaje que me hice es otra frase es el nombre de una canción de mi grupo favorito que es 30 seconds to mars y la canción se llama do or die la llevo aquí tatuada en una tipografía así como de escritura a mano y es que básicamente el do or die o el hazlo o muere es como un poco en plan filosofía no tan extremo quizás pero es como la frase esta de a por ello que me gusta mucho de decir pues venga hazlo hazlo es la filosofía esta de ir a por tus objetivos y cumplirlos bueno pues esta frase también con la canción con el momento en el que salió todo el disco y tal pues me tocaba mucho la patata después de este del do or die tengo también en esta en la misma parte pero en el otro brazo otra letra de la canción de alibi de 30 seconds to mars también porque es mi canción favorita de ellos y es una canción y es un tatuaje que me ha salvado la vida muchísimas veces Jared en serio es una de mis personas favoritas es una de esas personas que realmente te inspiran la frase es I thought apart but got back up again que sería me caí pero me volví a levantar y esa es una de las cosas que siempre le decía yo a mi madre cuando era muy pequeña que mi madre me decía pero es que ay no te puedes arriesgar es que te vas a ir mal es que no sé qué cuando decidí cambiar de bachillerato cuando he ido tomando ciertas decisiones en mi vida mi madre siempre me decía pero es que tienes que ir con cuidado te van a hacer daño y tal y yo le decía bueno mamá pues me caeré me caeré en mí y volveré a levantar entonces luego pues años después acabé descubriendo el grupo acabé descubriendo la canción y y es una canción que me es que me mata cada vez que la escucho porque es es esto sabes es la mentalidad que tengo yo siempre de que aunque las cosas salgan mal bueno pues por muy mal que vayan las cosas y por muy hondo que caigas pues que al final pues me vuelvo a levantar y entonces eso es básicamente lo que significa este tatuaje que también me lo hice en un momento complicadillo de mi vida entonces es como que terapéutico esto que os digo y me ayudó a salir de ese momento el siguiente tatuaje del cual os voy a hablar es el más chiquitín que tengo originalmente tenía color pero se fue es este de aquí que es una mariquita no sé cómo lo veis era roja ya no ya no está y quizás este es el tatuaje más más sencillito en cuanto a significado porque básicamente me la tatué porque las mariquitas son símbolo de buena suerte son unos michitos que a mí siempre me han gustado mucho entonces bueno pues mira es en plan va conmigo es como mi pequeña compañera y es como atraer la buena fortuna no sé me gustaba la idea y la tengo aquí en el hombro que me parece súper cookie y es muy chiquitina pero bueno se me ha borrado el color con los años en algún momento a lo mejor la repaso y le hago algo pero de momento pues mira hasta aquí este creo que es el más pequeño y este fue el primer tatuaje que me hice con color luego después de la mariquita o sea pasamos del más chiquito al más tocho que llevo que es uno que llevo aquí en la pierna que es un mandala el mandala en sí no tiene un significado concreto todas las construcciones que tienen y los colores no tienen un significado concreto sino simplemente fue un tatuaje que me hice en mis 23 años que para mí los 23 años fue mi golden year que se dice cuando cumples los años del día de tu cumpleaños esto puede parecer una tontería pero yo desde muy pequeña sabía que cuando cumpliera 23 años ese año iba a cambiarme mucho la vida y ya es cierto y me ocurrió y fue un año estupendo y me encantó y bueno como para remarcar ese cambio para remarcar esa etapa ese año tan especial para mí pues me hice el tatuaje del mandala en la pierna y es básicamente eso este como en sí como la construcción todo el tatuaje no tiene un significado sino que es el que marca esa etapa es el tatuaje que me recuerda que puedo cambiar mi vida que puedo hacer lo que realmente quiero y que en plan que vale la pena apostar por mí eso es básicamente lo que significa ese tatuaje para mí y ahora no sé si es el más más tocho en plan el más grande porque bueno tengo otro en el hombro y tal pero bueno ese fue el primer tatuaje grande que me hice y fue eso en mis 23 es el único tatuaje que llevo en las piernas de momento el año que viene ya veremos pero bueno el sitio lo escogí también porque tenía una pequeña cicatriz de que bueno me mordió un perro y tengo me quedaba como en plan tenía como la rayita y unas venas un poco así raras entonces bueno lo pusimos de manera que el tatuaje tapara la cicatriz y ya está o sea el sitio básicamente era eso que originalmente quería quería hacérmelo en la espalda pero mira por suerte cambié porque ahora llevo otro en la espalda entonces esos serían todos los tatuajes de los cuales os hablé ya en el vídeo de mis tatuajes 2015 que si queréis os lo dejo arriba en las tarjetas porque vais a ver a una baby Chris explicándoos todo esto estoy resumiendo bastante porque ya también está en ese vídeo y porque nos quedan muchos tatuajes de los que hablar pero bueno todos los tatuajes de los que voy a hablar ahora y que os voy a enseñar los habéis visto ya básicamente en los vlogs porque cada vez que he ido a tatuarme con Esther con David he hecho vlog habéis visto a la ballenita entonces bueno ahora sí que todos los tatuajes que vienen a partir de este momento son de otros estudios son de otros tatuadores no son de los mismos que me hicieron digamos todos estos veréis que simple y llanamente por el estilo se nota muchísimo la diferencia porque estos son tatuajes que es más así en plan old school que las líneas son mucho más gruesas en cambio el resto son súper finitos y estilos distintos sí que nos tocaría empezar hablando de la luna mandala que llevo en la espalda que es el primer tatuaje que me hice con Esther y me lo hice creo que en el 2016 sí creo que sí bueno os voy a poner el plano por aquí pero es una luna que es simplemente preciosa yo le mandé a Esther mis ideas y tal para hacerme en plan quería hacerme algo mandala pero quería una luna en el cuerpo porque la luna es un elemento que siempre ha estado presente en mi vida y es algo que me llama mucho soy muy pistis yo muy muy de estas cosas y quería hacerme un tatuaje de la luna y quería darle pues la vuelta y hacerlo diferente entonces pues hicimos el tatuaje este en plan mandala y lo mismo aparte del significado que pueda tener la luna para mí es el momento en el que me lo hice porque también estaba superando ciertas etapas y tal y fue eso es otro de mis sellos que digo yo fue cuando es que me acuerdo de la reacción de hecho os dejaré por arriba en las tarjetas el vídeo de cuando fui a hacérmelo con Esther porque me acuerdo que cuando me lo vi o sea es que casi me entraba llorera porque fue en plan que algo hizo click simplemente me encajó era lo que yo quería era lo que necesitaba en ese momento y pasó así que este sería el otro tatuaje que tengo así un poco más de sello que no tanto de significado de por sí porque fue pues esto la superación de una etapa y es muy yo es muy confirmación de mí mismo o sea de empezar de realmente aceptarme a mí misma de mi personalidad de ser como soy y de ser diferente bueno no sé es lo que os digo pasar una etapa de estas un poco raras y poner el sello para cerrarla y superarla la siguiente vez que fui a tatuarme fui a tatuarme con David que es el mismo tatuador que me ha hecho la ballenita y me hice dos tatuajes dos tatuajes con color os voy a enseñar así un poco así ahora a mano pero no os pongo el plano para que lo veáis bien este de aquí sería el primero el de la luna una luna así con tonos azules porque el color es mi el color azul es mi color favorito básicamente por el mar luego os explico más cosas de esto pero luego tenemos aquí dos peces también en forma circular como podéis ver son completamente simétricos están en el mismo sitio tienen el mismo tamaño la misma forma porque es una cosa que me ha dado en los últimos años a la hora de tatuarme y es que me gusta la simetría inconscientemente en los primeros tatuajes como habréis podido ver tengo las frases en los mismos sitios no sé es como que me gusta como equilibrar las dos partes del cuerpo pero una parte tendríamos en los peces que sería porque soy pistis y luego teníamos la luna pero lo que simbolizan para mí estos dos tatuajes son el equilibrio y el balance que pueden parecer sinónimos pero para mí no lo son tienen como connotaciones muy distintas entonces bueno pues para mí uno significa la luna sería el equilibrio y en los peces es como el balance y es como dos cosas que no he tenido en la vida digamos y son dos cosas que quiero tener en mi vida y que intento siempre buscar pues por estar bien y conseguir hacer todas las cosas que quiero después de estos dos que me hice con David volví a repetir con Esther y volví a hacerme otros dos tatuajes a la vez que son otros dos tatuajes redondos simétricos porque están en el mismo sitio que sí son el faro que es este de aquí y la brújula como os digo el mar es otro elemento muy importante me he criado navegando con mi padre es una cosa que yo creo que es lo que más me gustaba hacer con él desde pequeña hemos hecho regatas salíamos en plan todos los fines de semana etcétera tengo una relación bastante heavy con el mar lo he hecho mucho de menos me gusta mucho navegar le tengo mucho miedo y mucho respeto a la vez que fascinación completa simplemente porque no sé navegar es como que me da una sensación de libertad brutal y lo tengo como muy parte de mí que es algo que he hecho mucho de menos pero bueno eso que el mar siempre ha sido muy importante en mi vida también entonces bueno pues tendríamos lo que sería la brújula también significa esto del encontrar tu camino y luego el faro significa ahogar el saber el volver a casa la sensación está bueno el faro tiene una ola también pues por esto por el mar y las florecitas pero el faro significa eso el que siempre puedes regresar al casa después de estos dos que me los hice el año pasado me hice otro así pim pam con mi madre porque decidimos hacernos un tatuaje conjunto las dos llevamos el mismo tatuaje no en el mismo sitio porque ella lo lleva aquí en medio yo como tenía el sitio ya ocupado me lo hice en otro lado y me hice este de aquí que es un corazoncito de lavanda y bueno básicamente ese es el tatuaje que tengo con mi madre de pues tatuaje madre e hija de un corazón porque nos queremos mucha y la lavanda porque es una flor que siempre nos ha gustado mucho a las dos y que también representa un poco nuestra familia entonces es como bueno pues eso que las dos llevamos el mismo tatuaje y me hacía ilusión me hacía mucha ilusión hacer un tatuaje con alguien pero a la vez me daba mucho miedo porque tenía que ser alguien pues que no vayas a perder en tu vida entonces pensé bueno pues que mejor que mi madre que mi madre por muy mal que nos llevamos a veces en mamá que nos peleamos mucho pues nunca dejará de ser mi madre entonces pues mira pues nos hicimos el tatu juntas y con esto llegamos a los tatuajes que me he hecho este año que son cuatro en total David que obviamente es la ballenita que ya lo habéis visto en los blogmas pero bueno el grande más grande que llevo ahora mismo y que me encanta es este de aquí que es el girasol y todas las flores que es como una especie de bueno que lo llevo también un poco por el pecho un poco de inicio de manga que no se sigue en algún momento voy a continuar o qué porque me encanta me parece precioso este tatuaje tiene varios significados entre ellos bueno el girasol representaría como quiero ser yo en plan estar siempre con la cabeza alta radiante en plan contenta mi bueno la versión loca que conocéis de mi por decirlo así es un poco que me representa a mí y mi mejor versión o sea la versión que quiero ser siempre y luego tengo diferentes flores que representan a diferentes miembros de mi familia ese ha sido el súper tatuaje de este año porque es enorme bueno la ballenita no se queda corta pero bueno luego me hice un nodo chiquitito otra palabra otra palabra que me dijo una de mis mejores amigas que es Nina que es inquebrantable que llevo tatuada aquí con la típica tipografía de máquina de escribir porque bueno como ya sabréis este año ha habido muchos cambios en mi vida bueno ha habido muchos altibajos pero Nina en una de esas muchas charlas de horas y horas de reflexionar de ayudarme a pasar por todo esto ella me dijo que una de las cosas que más le gustaba de mí era que me pasara lo que me pasara que por muy mal que me fueran las cosas que mi esencia era inquebrantable que que nunca me perdía a mí misma que siempre seguía siendo yo a pesar de todas las cosas que me pasaran entonces se me quedó grabada a fuego la palabra de inquebrantable os lo juro que que fue cuando Nina me dijo eso me hizo sentir tan bien tan fuerte el que Nina me dijera eso fue como que me ayudó a darme cuenta realmente de que a pesar de que me cueste mucho verlo y de que me cueste mucho admitirlo pues en ese momento fue como que Nina me ayudó a darme cuenta de que realmente pues era una persona fuerte y de que podía pasar a través de todo esto y que podía superarlo entonces fue como y dije esta palabra tiene que estar en mi piel porque es que es 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 brutal el efecto que tiene para mí esta palabra es brutal y básicamente pues la tengo aquí es una de estas palabras es uno de estos tatuajes de mí para mí que lo que os decía antes de los tatuajes de mí para mí es porque básicamente que normalmente los tatuajes lo que se te suele recomendar es que te los pongas pues para que en la posición natural del cuerpo siempre se vean bien estén en plan y se entiendan pero pues esto yo a mí me da completamente igual yo los llevo todos del revés no sé si se puede decir así pero que son todos para mí para verlos yo es lo que os digo los tatuajes son para mí como sellos recordatorios como pequeños mementos de partes de mi vida cosas importantes que no quiero olvidar cosas importantes que necesito recordar constantemente porque a veces se me olvidan algunas cosas y no debería esta palabra es una de ellas y es una palabra que los días malos la leo la miro y me hace me hace seguir hacia adelante al igual que el tatuaje este de aquí es puede pareceros una tontería pero para mí realmente me ayuda muchísimo los tatuajes para mí me han cambiado la vida literalmente y soy tremendamente feliz con toda la tinta que tengo en el cuerpo y el más pequeñito que me he hecho este año no es para nada el menos especial porque ahora os explicaré lo que significa creo que no lo he explicado nunca este por eso es uno que tengo aquí en el pecho que me hice crear que bueno que muchos de vosotras en plan que pone no se entiende es básicamente porque es mi letra y tengo una letra muy extraña porque hago muchas letras igual y bueno a veces soy como que un poco que la única que me entiende pero para mí era muy importante que este tatuaje que está aquí encima del corazón fuera con mi letra porque crear es mi ikigai que ahora es en plan que es esto del ikigai yo os lo explico el ikigai es una especie como de filosofía japonesa donde es cuando encuentras tu objetivo en la vida tu centro lo que tú has nacido para hacer digamos de alguna manera me leí el libro del ikigai y tal y me hizo pensar mucho y durante mucho tiempo yo pensaba estaba súper convencida que lo mío era cantar en plan que mi ikigai era la música pero luego me di cuenta de que se quedaba corto y dándole vueltas y pensando llegué a la conclusión de que crear era lo que más feliz me hacía en la vida en plan crear cualquier cosa ya fuera crear música ya fuera crear vídeos ya fuera crear historias ya fuera pintar escribir cualquier tipo de creación es lo que me hace feliz o sea la creatividad el generar cosas de la nada el llevar mis ideas a cabo es lo que realmente se me da bien y me encanta y me hace realmente feliz y me define como persona entonces en el momento que me di cuenta de eso fue como que me quitó un peso de encima muy grande porque fue en plan bueno Cris ya está ya sabes lo que quieres hacer con tu vida crear y encima me encanta porque es como súper hiper mega general y si hace algún tiempo que me seguís y me conocéis sabéis que me gusta hacer muchísimas cosas diferentes me gusta aprender cosas diferentes me gusta leer cosas diferentes y el hecho de que Mickey Guy sea así como en plan tan genérico tan general me da la vida porque sé que no me voy a aburrir nunca y bueno esto es una cosa a la que yo creo y dije tengo que tenerlo en la piel y me lo hice por eso está aquí por eso me lo hice encima de mi corazón porque es yo es mi centro pues estos serían los tatuajes que me hice este año con Esther ahora me los hice en septiembre y ya llegamos a la ballenita que está aún en proceso de curación la tengo aquí en el costado es el primer tatuaje que me hago en las costillas os lo voy a enseñar venga porque aún está que aún se está acabando de curar la podéis ver ahí mira la que bonita es me gusta mucho la zona pero me daba un miedo tremendo porque obviamente todo el mundo te dice que las costillas duelen un montón que es que es una parte súper sensible los huesos no sé qué mira yo estaba cagada pero era más el miedo que tenía que lo que de verdad me dolió luego porque David hizo todo lo que sería el perfil de la ballena con una aguja más gordita y esa esa raya esa me dolió la vida esa me dolió mucho y encima fue lo primero que me hizo pero todo lo que vino después para nada o sea menos un par de momentos con el color que sí que tuvo un par de momentos así un poco más críticos de pinchazo de ay 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 el resto como cualquier otro tatuaje no me dolió para nada en plan exagerado o sea súper soportable que a la vez me quitó un peso de encima porque pensé bueno menos mal que no voy a tener aquí una hora de pico de tortura sino que se puede llevar bien este tatuaje fue completamente sorpresa en plan improvisadísimo porque no tenía yo intención de tatuarme otra vez este año sí que es verdad que hacía mucho tiempo que quería tatuarme una ballena ahora os explico el por qué pero la cosa fue que en el estudio de Esther donde sabéis que voy a tatuarme que tengo 30.000 vídeos que también os dejaré en las tarjetas porque es la caña irme a tatuar ahí porque ya es que yo ya me siento como en casa cada vez que voy es la risa y estaban organizando un evento que hicieron el pasado 10 de diciembre para recaudar fondos para una organización de una protectora de animales de donde está el estudio y estaban ofreciendo en plan diseños pues más baratos pues para pues eso pues para que la gente fuera se tatuaran y todo lo que han recaudado lo han donado a la asociación que creo que han sido como más de 4.500 euros así que ha sido una pasada y mi querida amiga Noe que vio que estaban colgando los stories me la mandó y me dijo ¿qué? ¿tienen una ballena? y yo me quedé así y fue como Esther quiero la ballena guárdame la ballena y sí, sí y dicho y hecho y ya está y me dice vale el lunes te quiero a la tía aquí que te vas a tatuar y yo perfecto así que ahora tengo una ballenita en la piel es el el tercer tatuaje que me ha hecho con David que es el mismo que me hizo la luna y los peces y es el quinto tatuaje que tengo con color aunque bueno si no contamos la mariquita pues son 4 porque la mariquita ya no tiene color pobre y la verdad es que me encanta estoy súper contenta tengo que deciros que inicialmente que esto os lo conté en los blogmas tenía que ser de 8 centímetros o sea tenía que ser chiquitita chiquitita cuando yo llegué y vi el calco que es en plan el diseño ya para ponértelo en la piel que tenía David ella era en plan ay y fue como David le digo esto un poco grande me dice yo solo quería que lo aprobar y claro me la puso me quedé en plan me encanta vamos dale y ya está y David me lió y acabé con la cachoballena aquí en las costillas pero estoy súper 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 encantada porque me parece preciosa y el significado viene que desde siempre me han gustado mucho las ballenas de hecho no sé si me seguís desde hace tiempo tengo varias que si pegatinas y chorradas de ballenas no sé me llaman mucho la atención me parecen animales no no místicos son animales que me transmiten mucha paz y son animales que a pesar de lo poco a poco que van ellas siguen su ruta ellas siguen su rumbo no paran es es lo que os digo que tengo un montón de tatuajes que tienen como un significado muy parecido esto de de la evolución de avanzar de no perder tu camino de encontrar lo que quieres hacer ¿no? de ser constante pues eso sería lo que significa la ballena para mí el seguir no importa lo que pase seguir hacia adelante seguir siguiendo seguir hacia adelante hacia tu objetivo con esa constancia ¿no? con la seguridad de que estás yendo para ella es esa paz esa sí yo lo definiría como paz seguridad constancia es lo que lo que significan las ballenas para mí y es lo que significa mi ballenita para mí porque porque también es lo que os digo el dolor del momento de pasar el tatuaje es también como parte de la experiencia es como el grabado a fuego de ese sello que digo yo en tu piel de que se te queda y te hace recordar y te hace valorar las cosas al menos esto es para mí ya sabéis que esto pues cada uno tiene su opinión gustos, colores, etcétera respetemos lo que piensan, creen los demás pues básicamente es eso eso es lo que significan mis tatuajes para mí qué rollo que os acabo de pegar ¿verdad? llevo tatuándome desde los 21 años o sea sé que ya 5 o 6 años ya tatuándome ya llevo 19 no me quiero ver yo con 50 años que a lo mejor ya estoy negra de la de tatuajes que llevo pero mi madre siempre me dice otra vez otro otra más otra más pobre y mi abuela también se horroriza pero I'm so sorry en mi cuerpo y me encantan y para mí me dan la vida y es lo que os digo tatuarme marca muchas etapas de mi vida significan todos muchísimo para mí y sé que aunque pase el tiempo aunque yo me arrugue en plan la típica pregunta de ¿qué vas a hacer cuando seas vieja y estés toda arrugada y se vean mal? pues me dará igual mira, sinceramente te lo digo es que me da igual me da igual porque yo los tatuajes no me los hago pensando de aquí 40 años me los hago pensando en el momento de ahora me los hago en el momento en el que significan en el que me marcan en el que me ayudan por lo tanto es el ahora lo que me importa no vete tú a saber si estoy viva dentro de 40 años yo que sé a lo mejor que esperemos que sí ¿no? pero bueno que lo que quiero decir con esto es que se tiene que vivir en el presente y nada más eso sería por el vídeo de hoy que de verdad que me hacía mucha ilusión compartir este vídeo con vosotros y hablaros de mi tinta y de todas mis marquitas que tengo en la piel que espero que os haya gustado mucho decidme abajo en comentarios cuáles son vuestros tatuajes o cuál es el que más os gusta o yo que sé o si queréis compartir cualquier cosa con todos pues lo podéis dejar abajo y nada que os habré dejado arriba en las tarjetas varios vídeos también sobre los tatuajes vlogs y demás que nada que muchas gracias a todos por seguir aquí otro día más en el Christmas Hack espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos mañana con un capítulo nuevo del Christmas Hack adiós ¡Suscríbete al canal!